Miles de personas desafiaron el frío y la lluvia y se acercaron hasta el corazón de la Plaza de San Pedro en cuanto supieron que esta vez la fumata era blanca. La euforia y la emoción se desató en la Plaza de San Pedro cuando el nuevo Papa, Francisco I, salió al balcón para saludar al pueblo de Roma. Todo el mundo recibió la noticia con emoción, pero sobre todo los argentinos, porque se trata del primer Papa de la historia de su país. No tengo palabras, pero muy feliz y que sea americano también, latinoamericano y americana, es que no. La primera vez además argentino y latinoamericano nomás, así que muy bien, muy contento. Muy contento y ojalá que venga este aire fresco, esta renovación, que a la iglesia le hacía falta y bueno, muy contento porque sea argentino. Entre los argentinos que estaban en la plaza esperando que saliera el nuevo Papa, también estaba el embajador de Argentina ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero. Muy emocionados, esperemos que esto sea un don, es un don para toda la iglesia, para toda la humanidad. La verdad, creemos que lo que va a ser seguramente el nuevo Papa, Francisco, que es nuestro Cardenal Bergoglio, va a ser muy positivo para todos, para todos los católicos y para todo el mundo. La imagen más sobrecogedora de la noche fue cuando el Papa Francisco I pidió a las personas que estaban en San Pedro que rezaran por él en silencio.